Es el último primer día, el polémico, último primer día para todos los chicos que están cursando. Y siempre peligroso. Quinto, que entran a quinto o sexto en el caso de escuelas técnicas. Y sí, siempre peligroso, porque ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de ese año? Los chicos festejan de una manera que no se debe festejar, tomando alcohol, con fiestas clandestinas y demás. El gobierno provincial ha salido a decir, esto no se debe hacer como lo hace todos los años, por supuesto va a haber inspectores porque se va a ver cuál es el accionar de los chicos, pero sobre todo de los padres. Y recordemos que ante, por ejemplo, si los chicos rompen con alguna norma que tiene que ver con el código contravencional, van a ser multados los padres. Pero hay una campaña entonces al gobierno provincial de los mismos directores de los colegios que los chicos vengan, que vengan al colegio el día miércoles. O si festejan, bueno, que vengan, que festejen, pero festejen de una manera saludable, sin tomar alcohol, sin ningún tipo de consumo y que después puedan venir a clases. Enseguida les vamos a contar qué es lo que va a pasar en este colegio, que es el Vicente Zapata y vamos a hablar con su director. Acá también se ha trabajado mucho con la comunidad educativa, con los chicos, para que los chicos festejen, como decía, de manera saludable, tranquila. Los van a recibir mañana con un desayuno acá. Pueden venir los padres también y algunos padres los pueden retirar. Lo que no pueden hacer los chicos es venir, entrar y después irse. No, en todo caso los tienen que retirar los padres. Pero bueno, está todo ahí. Vamos a ver cómo se festeja el último primer día para los chicos de quinto y sexto en la provincia de Mendoza. El UPD alquilan un lugar determinado. El tema es la ingesta de alcohol. Hay reuniones de padres para evitar esta situación. Alquilan una traffic, se van todos juntos. El tema es, uno habla con los hijos, les dice, mirá, podés hacer esto. Son grupos numerosos. 30, 40 y ya si hay un desmán, uno o dos se van o toman de más, ahí viene el problema.